¡Vaya, miren eso! Me gustan las cosas refinadas. Mmm, el dinero es un mejor abanico. ¡Perfecto! ¡Eso me da una idea! ¡Debo trabajar! Cortaré este papel en cuatro partes. Usaré los cuadrados como referencia. Después doblaré los cuadrados. Deben parecer un abanico. Haré lo mismo con el resto. ¡Hora del arte! Los pintaré. Debo dibujar ojos. Hora de juntar esto. Usaré pegamento. Después uniré todo. Necesito un mango. Este hilo será útil. Lo pegaré al abanico. Dibujaré unos accesorios y los pintaré. Lo pegaré justo aquí. ¡Guau! No pasaré más calor. Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. Bienvenidos a la competencia FitJet. Conozcamos a nuestras participantes. Hola, me alegra estar aquí. Esta es tu bandeja, Lexi. Y una para ti, Mía. ¡Guau! Miren cuántas cosas. Será suficiente. Oye, tú, el de la camisa. Ven aquí. Sí. Ayuda un poco, Alexi. Claro. Tienes suerte, Lexi. Vaya. Ahora tengo más variedad. Pero eso era mío. ¿Y? Ahora es mío. Quédate con esto. Diviértete. ¿Eso es todo? Oh, bueno. ¡Guau! Miren esto. Es mi oportunidad. El crimen perfecto. Necesito algo más. ¡Excelente! Es tan viscoso. ¡Me encanta! Justo lo que necesitaba. Muy bien. Comencemos. Sacaré el Slim del envase. ¡Uf! Se siente raro. Ahora necesito el globo. Meteré el Slim en él. Y haré un nudo. Ya está bien cerrado. Lo envolveré en la red. Este elástico la mantendrá en su lugar. Hora de probarlo. ¡Qué divertido! Es como un juguete Fitjet. Se siente genial. ¡Tiempo! Veamos quién ganó. Psst. Ven aquí. Oh, ya regreso. Let's see ganó. ¿Entendido? Adoro mi trabajo. ¿En qué estaba? Oh, sí. La ganadora es... Y ahora es cuando dice mi nombre. Esperen. ¿Por qué tengo frío? ¡Oh, no! ¡Qué vergüenza! ¿A dónde se fue? Eso fue raro. En fin. Mía. Ganaste. ¿Yo? ¡Guau! ¡Qué emoción! Nunca había ganado algo antes. Quiero agradecer a mis padres y a Lexi por prestarme su ropa. ¡Qué divertido! No me canso de esto. Vaya. Los Puppets murieron. ¿De qué hablas? Es su fin. Ah, ¿un poco de ayuda? ¡Fantástico! No, no lo hagas. Es necesario. Esto me duele más que al Puppet. Créeme. No pueden verme con esta cosa. Tengo una reputación. ¡Eres un monstruo! ¡Mira lo que hiciste! ¡Nunca te olvidaré! Supéralo. No seas ridícula. Oh, tengo una idea. Haré un juguete para Lexi. Dibujaré una forma en esta lámina de Fomi. Y la recortaré. Necesito dos formas iguales. Dibujaré círculos en una y los cortaré. Ya puedo hacerlos a un lado. Tomaré otra lámina y cortaré unos cuadraditos. Esta plancha ablandará el Fomi. Ahora usaré una canica para crear un relieve. Haré lo mismo con el resto. Lo meteré en la lámina de esta manera. Pondré un poco de pegamento y pegaré la otra lámina. Cubriré los bordes con este limpia pipas. Se ve muy bien. Ahora necesito dos círculos amarillos. Marcaré el contorno del Fomi y cortaré esa parte. Dibujé una luna en este Fomi negro y la pegaré sobre el amarillo. Ahora pegaré todo. Solo faltan unos detalles. Parece un emoji. Mira lo que tengo. ¡Guau! ¡Dámelo! ¡Es increíble! ¡Me encanta! Espera, debo publicar algo. ¡Listo! ¡Volvieron! ¡Esto es genial! ¡Tantas opciones de juguetes! ¡Pero son aburridos! ¡Oh, ya sé! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Ya me hartó! ¡Siguiente! ¡No! ¡No! ¡No me gusta nada! ¡Tiene que haber algo divertido! ¡Vaya! ¡Es increíble! ¿Qué es ese ruido? ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Oye! ¿Yo? ¡Oh! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Lo quiero! ¡Ven! ¡Vaya! ¡Es asombroso! ¿Puedo quedármelo? ¡Ven conmigo! ¡Me estoy divirtiendo mucho! ¡No debo hacer ruido! ¡Los tengo! ¡Es una ladrona! ¡Debo irme! ¡Solo son popotes! ¡Tranquila! ¡Ah! ¡Lindo lugar! ¡Necesito más cosas! ¡Sé que están por aquí! ¡Ups! ¡Debería ordenar! ¡Ya veo! ¿Y qué quieres hacer? ¡Shh! ¡Debo concentrarme! ¿No tienes un mayordomo que limpie todo? ¡Bien! ¡Ya tengo lo que necesito! ¡Genial! ¡Ajá! ¿Clips? ¿Qué estoy haciendo? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¡Necesito otra botella! ¡Ah! ¡Esto está mejor! ¡Su botella de agua para ricos! ¡Tengo gustos caros! ¡Haz lo tuyo! ¡Claro! ¡Claro! Comenzaré cortando una parte de los popotes Ahora pegaré un clip y un popote Y crearé una cadena de clips Le falta algo Necesitamos ojos Bien, tomaré las botellas y meteré los popotes ¡Aww! ¡Mírenlos! ¡Aquí tienes! ¡Son muy bonitos! ¡Están nadando! ¡Siempre quise mascotas! ¡Gracias, Mía! ¡Son tan apretujables! ¿Esa es mía? ¿Eh? ¡Oh! ¡Hola, Lexi! ¡Tengo unas rocas! ¡Siempre tiene todo lo divertido! ¡Hola! ¿Quieres jugar? ¡Claro! ¡Ven! ¡Siéntate! ¡Gracias! ¿Te gustan mis rocas? ¡Sí! ¡Te las cambio! ¿Esto será suficiente? ¡No quiero dinero! ¡Muy bien! ¿Qué más tengo? ¡Oh! ¡Mira este collar! ¡No! ¡No me lo dejas fácil! ¿Qué tal unos esmaltes de uñas? ¡Oh, sí! ¡Vaya! ¡Por fin tengo rocas! ¡Esto es genial! ¡Son muy bonitos! Tengo una idea. Haré pelotas antiestrés. Comenzaré con un poco de plastilina. Se siente bien. Ahora formaré una pelota. Debe quedar bien redonda. Así está bien. Hora del esmalte. Lo pasaré sobre la plastilina. Usaré el azul en esta. Seguiré hasta cubrir toda la pelota. No quiero dejar nada sin pintar. ¡Ya tengo pelotas antiestrés! ¡La, la, la! ¡Bésame, señora roca! ¿Qué está haciendo? ¡Deme eso! Mejor juegue con esta roca. ¡Uf! ¡Los diamantes son mejores! ¡Muy bien! ¡Hora de apretarlas! ¡Oh, sí! ¡Se siente muy bien! ¡Fue una gran idea! ¡Oh! Este anillo es aburrido. ¡Mía! ¿Puedo jugar? ¡Vaya! ¡Gracias! Son muy blandas. ¡Me encantan! Sabía que te gustarían. ¡Ya estoy relajada! ¡Vaya! ¡Eres muy lisa! ¡Deja un me gusta y suscríbete para más videos! ¡Es genial, ¿no? ¿Qué está pasando? ¡Guau! ¡Vean esto! Pondré una moneda en la ranura. Ahora puedo tomar un peluche. ¡Lo tengo! ¡Uh! Bueno, tengo mis propios juguetes lindos. Estos conejitos. Son tan tiernos. Yo no quiero esto. ¡Dame! ¡Hay suficientes para todos! ¡Qué bueno que les gusten! ¡Pero se supone que yo soy la popular! ¡No es justo! ¡Te crees muy lista, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? ¿Eso es un grano? Voy a apretarlo. Parece que será viscoso. ¡No! ¡No lo hagas! ¿Por qué no? Ya vuelvo. Siempre me arruina la diversión. Es para ti. Apriétalo en su lugar. Gira la rueda y mira dónde para. Luego exprime un grano en esa zona. ¡Oh, sí! Se siente bien. ¡Es uno grande! ¡Oh, qué asco! ¡Pruébalo! ¡Qué emocionante! Este se ve bien. ¿Por qué es tan divertido? ¡Asqueroso! Lo sé, pero es tan adictivo. ¡Me encanta! ¡Mira este! ¡Es mi turno! ¡Sólo queda uno! ¡Y es todo mío! ¡Uf! ¡Me dan escalofríos! Creo que el juego ha terminado. ¡Pero aún me queda un grano! ¿Es una broma? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Ok, no lo tocaré. ¡Oh, ya sé! ¡Reventaré este plástico de burbujas! Va a una superficie plana. Luego uso una jeringa para llenar las burbujas con pintura. Pondré pega amarilla encima. Aún tengo algo más por hacer. Corto este globo a la mitad. Y lo lleno con slime. Fellizco al extremo para cerrarlo. ¡Y ya está! ¿Qué piensas? ¡Oh, se ve bien! ¡Aquí va! Voy a disfrutarlo mucho. ¡Ay, mira eso! ¡Es tan satisfactorio! ¿Puedo intentar? ¡Claro, toma! ¡Yo tengo esto! ¡Mira cómo sale! ¡Wow! ¡No me siento muy bien! ¿Madison? ¿Estás bien? ¡Oh, bueno! ¡Apretaré este grano! ¡Mira esto! ¡Nah! ¡No me gusta! ¡Oh! ¿Y esta muñeca? ¿Qué tenía de malo? ¡Esta está mucho mejor! ¡Comprémosla! ¡Wow! ¡Eso fue rápido! ¡Es... ¡Es... ¡Es gloriosa! ¡Es tan linda! ¡Oh, tendrá un bebé! ¡Es tan dulce! ¡Es un trabajo para la enfermera Madison! ¡A revisarte! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Oh, creo que ya tendrá al bebé! ¡Estás por ser mamá! ¿Podría tocar la barriga? ¡Esto es serio! ¡Tranquila, soy profesional! ¡Sal, pequeño! ¡Oh! ¡Es un hermoso niño! ¡Felicidades! ¡Tiene tus ojos! ¡También quiero jugar con una muñeca! ¡Haré una llamada! ¡Mamá! ¿Tienes alguno de mis viejos juguetes? ¡Como si fuera a arrojarlos! ¡Hay tantos recuerdos en esta caja! ¡Empiezo a emocionarme! ¡Oye, Lizzie! ¡Atrápalo! ¡Oh, guau! ¡Gracias, mamá! ¡Oh, mira eso! ¡Amaba esta muñeca cuando era pequeña! ¡Y es hora de que seas mamá! ¡Te pondremos este mini Hoggy Woggy! ¡Debe parecerse a su padre! ¡Envuelvo a Hoggy Woggy con plástico adherente! ¡Luego lo cubro con plastilina! ¡Tomo pegamento! ¡Lo pondré sobre la plastilina! ¡Luego espolvoreo brillo! ¡Siempre hace falta algo de brillo! ¡Cuando se seque, quito el plástico adherente! ¡Ahora mi muñeca tiene una barriga de bebé! ¡Y brilla! ¡Guau! ¡Es realmente genial! ¡Estoy celosa! ¡Es hora de que des a luz! ¡Estoy preparada! ¡Solo relájate! ¡Será rápido! ¡Qué bebé tan lindo! ¡Cuchicú! ¡Deberías estar orgullosa! ¡Mira, Madison! ¡Guau! ¡Ahora podemos jugar juntas! ¡Me aburro! ¡Mira lo que tengo! ¡Te va a encantar! ¡Guau! ¿Qué es? ¡Ya lo sabrás! ¡Necesito estos! ¡Y también globos! ¡Guau! ¡Cuántos globos! ¡Bien! ¡Eso es todo! ¡Pondré el cangrejo aquí y un globo sobre él! ¡Ahora empujo el mango! ¡Y el globo se infla! ¡Pero no es todo lo que hace! ¡Si pulso este botón, el cangrejo atraviesa la... ¡Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos! ¡Estoy celosa! ¡Estoy celosa! ¡Veamos con este! Lo conecto a la bomba. Luego inflo el globo. ¡Me pregunto qué tan grande será! ¡Un poco más! ¡Y el astronauta flota en el espacio! ¡Guau! ¡Mira lo alto que va! Ok, tengo otro. Tomaré otro globo. ¡Eso se ve divertido! Me pregunto si puedo tomar un globo. ¡Ja! ¡El crimen perfecto! Tendré que inflarlo yo misma. ¡Es peor de lo que pensaba! Creo que me voy a desmayar. ¿Qué estás haciendo? Esto va a estar bueno. Ah, no soy buena bajo presión. Ah, tal vez un poco de ayuda. Bien, tómalo. ¡Ay, Dios! ¡Es mi día de suerte! Gracias, mejor amiga. No puedo esperar. ¡Ah! ¡No funciona! ¿Qué hago mal? Ah, ups. ¿En serio? ¿Quieres romperlo? Ya no quiero usar esto. ¿Qué has hecho? ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Por favor, no llores! ¡Espera! ¡Un segundo! No puedo creer que hice eso. Debo arreglarlo. Tal vez haya algo aquí. No puedo creer que haga esto. Esto no va a funcionar. ¿Qué más hay ahí? Una botella de plástico. Creo que puedo hacer que funcione. Hago un agujero a la botella. Esta herramienta lo hace tan fácil. Luego hago un agujero en la tapa. Ahora usaré un globo. Lo pongo sobre el agujero de la tapa y uso cinta adhesiva. Pongo otro globo sobre la tapa. Si aprieto la botella, el globo se infla. Oye, Madison. Mira lo que tengo. Un inflador de globos. ¡No necesito esto! ¡Qué alivio! Gracias, Lizzie. ¿Dónde está mi pop-it? ¡Guau! ¡Qué buen servicio! ¿Es todo? Esperaba más. ¡Oye! ¡Cuidado con eso! ¡Hey! ¡Vuelve aquí! ¡Guau! ¡Kissimisi! ¡Aburrido! ¡Guau! ¡Gracias! Empiezo a enfadarme. ¿Eso es? ¿Un unicornio? ¡Justo lo que deseaba! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Guau! ¡No puedo creerlo! Perdón, Kissimisi. Ya no te quiero. Tengo una idea. Tomaré un bolígrafo. Y unos cartones. Me pondré artística. A dibujar a Kissimisi. Esto se ve bien. Ahora debo cortarlo. También tengo una versión lisa de Kissimisi. Lleno un globo con slime. Es tan suave y blando. Pego el globo al recorte liso. Hice un hoyo en la boca de Kissimisi. Paso el globo por la boca. Ahora cuando presiono a Kissimisi, el globo se hincha. ¡Oye, Madison, mira! ¡Es tan divertido! ¡Impresionante! ¿Qué tal una carrera? Ok. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que seguir! No puedo dejar que Lizzie me gane. ¡Se acabó el tiempo! ¡Wow! Este es un dibujo muy lindo. Me encanta esta purpurita. Es tan brillante. ¡Wii! Una vez más. Hace mucho desorden. Es lo mejor. Pero, ¿qué? ¡Guau! ¡Cuánto brillo! Eso me da una idea. ¿Hola? ¿Hay alguien? Creo que está vacío. ¡Oh! ¡Oh, vamos! Necesito ese rollo de papel higiénico. Pero el olor... ¡Ugh! Lo tengo. ¡Eso fue espantoso! ¿Qué comió Kevin? Actúa normal. Solo soy una planta. Nada que ver aquí. Sí. Creo que tengo todo lo que necesito. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Ya verás. Envuelve el cartón alrededor de un tubo de papel higiénico vacío. Luego dibuja encima así. Luego coloca un globo dentro del tubo. Tira de la base del globo hacia abajo, asegurándote de que el globo esté firme. Usa un bolígrafo para dibujar una cara en el globo. Sé tan creativo como quieras. Pon un poco de papel alrededor del borde del tubo para crear patas. Ahora tienes tu propio juguete para apretar. ¡Mira! ¡Guau! ¡Vamos a jugar juntas! ¡Oh, no! ¡No hay papel higiénico! Bueno, esto va a doler. Observa mis poderes mágicos. Harán que la pelota se mueva. Vaya, ¿cómo haces eso? Toma, yo también quiero hacer magia. No se está moviendo. Creo que está roto. Te contaré un secreto. Prueba esto. Aquí va. Se está moviendo. ¿Tú estás haciendo eso? ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Guau! Eso estuvo cerca. Ahora no puedo jugar con eso. ¡Se fue! Está bien. No te enfades. Puedo arreglarlo. Corta y marca una hoja de papel como esta. Luego dóblala en un cubo. Usa cinta adhesiva para mantenerlo unido. Haz un segundo cubo y pégalos con cinta adhesiva. Dobla los cubos uno encima del otro y coloca cinta adhesiva en el otro lado, creando una bisagra. Repite este proceso tres veces más utilizando papel de diferentes colores. Coloca los cubos en un rectángulo largo y empieza a pegarlos todos juntos. Dobla el cubo y aplica cinta al otro lado. Continúa esto a todo alrededor. Una vez hecho esto, personaliza los cubos con calcomanías de mojis. Elige tus favoritos. Tendrás una combinación diferente cada vez. Mira esto. No estoy segura. ¿Qué es? Esto es bastante divertido. Es genial. ¿Tú hiciste esto? Sí. ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué maquia es esto? ¡Shh! Mira lo que tengo. ¿Quieres probarlos? Son lo mejor. Me gusta el azul. Mmm. Te elegiré a ti. Adentro vas. Voy a cerrar la tapa. Esta es la parte divertida, aplastarlo. Oh, se siente bien. Tiene que ir a la nube. Lo apretaré. Y ahora a esperar. Me maquillaré. Debería ser suficiente. Esto es muy emocionante. Oh, es tan dulce. Esto sí que es adorable. Sobrecarga de ternura. Podría hacer esto todo el día. ¿Puedes tomar una foto? Sonríe. Suéltalo. Es mío. ¡Ups! Una piña. ¿De dónde vino esto? Creo que tengo una idea. Toma un trozo de cartón y córtalo en una forma como esta. A continuación, usa una plancha para el cabello en un pequeño cuadrado de goma espuma. Coloca la goma espuma en una plantilla circular y empuja una canica encima. Haz una muesca en la goma espuma. Esto es perfecto. Repite esto hasta que llenes todos los agujeros del cartón. Ahora aplica pegamento comestible al cartón. Ponlo alrededor del borde y la goma espuma. Voltea el cartón y presiona la otra pieza de goma espuma sobre él. Presiona con cuidado las burbujas de goma espuma a través de los agujeros. Luego usa una pequeña tira de goma espuma para crear un borde. Envuelve alrededor del cartón. Coloca más tiras pequeñas de goma espuma horizontalmente. Corta goma espuma verde para que se parezca a las hojas de una piña. Un pop-it tropical en forma de piña. Aquí tienes. No tan rápido. Mmm, este no es el sospechoso. Ahora está mejor. Tenemos a nuestro tipo. Quiero decir piña. Oh, ¿hola? Mmm, esta piruleta es sabrosa. Oye, ¿qué está pasando? Oh, comida dorada brillante. Necesito probarlo. Sal de aquí, piruleta. Con cuidado. No sé lo que es, pero lo quiero. Aquí voy. Hmm, eso es repugnante. ¡Oh! ¡Oh! Oh, tienes que ver esto. Bastante bonito, ¿verdad? Son muy pegajosos. Inténtalo. Oh, vaya, gracias. Tú tienes algo en los dientes. Como sea. Dale un apretón. Tienes razón. Es muy suave. Me gusta. Ah, no queda ninguno. Tengo una idea. Ven aquí. Oh, cierto. Ya veo. ¡Yuhu! Sirviente. Esto es justo lo que necesitamos. Primero toma un tazón de botones de chocolate blanco y derrítelos. Infla un globo y vierte el chocolate sobre él. Esto podría ensuciar. Asegúrate de cubrir el globo. Una vez hecho esto, deja que el chocolate se enfríe. Toma esto. ¡Wow! Oh, se escucha ese crack. Esto es genial. Te lo dije. Y es tan fácil de hacer. Me encanta. Eso fue divertido. Una gran idea. Mi trabajo nunca se termina. No me pagan lo suficiente por esto. Mmm. Eso es un poco relajante. Eso es chocolate. Mmm. Estoy aburrida. No quiero esto. Yo lo tomaré. Oh, ya sé. No. Ese es. Oh, tan pequeño. Esta fue una buena decisión. Lo encenderé. Vaya, está cambiando. Es un dinosaurio y un coche. Wow, eso es asombroso. No, es mío. Oh, solo quería tocarlo. Aunque creo que tengo una idea mejor. Corta un círculo de una lámina de plástico. Haz un agujero en el medio y luego colócalo en una hoja de papel. Hemos dibujado un unicornio y hemos hecho secciones en el papel. Traza sobre el unicornio. Retira el papel y pinta el unicornio. Retira el centro de un egg spinner y colócalo en el orificio central del plástico. Dale una vuelta y el unicornio se moverá. ¿Te gusta mi unicornio? Es como si estuviera corriendo. Easy, mira. ¿Tú tienes un unicornio? Es tan hipnótico. Ups. Pero ahora puedo tomar el coche. ¿Qué elijo? Mmm, no sé con qué jugar. Oh, esto se ve bien. Definitivamente me divertiré con esto. Exprimiré el gel en este popote. Y ahora a soplar. Está funcionando. Estoy haciendo un globo. Voy a tirar el popote. Se siente como un globo. Ahora probaré el azul. Me pregunto si estallará. Oh, eso se sintió bien. Oh, ¿qué es eso? Ojalá yo tuviera globos. Todo lo que tengo es este dulce. Estoy tan celosa. Espera, sé cómo hacer mis propios globos. Uf, esto es pesado. ¿Por qué tienes un microondas? Estoy haciendo globos. Necesito calentar estos dulces primero. Ahora encenderlo. Eso debería ser suficiente. No puedo olvidar mi popote. Sumergiré el popote en el caramelo derretido. Y luego soplaré. Y lo mejor es que me puedo comer los globos. ¡Delicioso! ¡Guau! Eso es tan inteligente. Voy a probar eso. Eso no sabe bien. ¡Uh! Me pregunto qué hay dentro. ¿Puedo abrirlo, por favor? ¡Guau! Es un teléfono. No esperaba eso. ¡Es mío! ¡Uh! Me gusta este juego. ¡Qué divertido! Oye, no es justo. Debe haber algo más aquí. ¡Oh! ¡Qué decepción! Mejor suerte para la próxima. No puedo agarrarlo correctamente. ¿Qué es esto? Puedes irte. Puedes irte. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh, vaya! ¡Oh, qué bonito! Es tan apretujable. Tal vez pueda apretar esto. ¡Oh, se sintió bien! Es un poco asqueroso, pero me gusta. ¡No! ¡No puede ser! ¡Estaba ganando! ¡No! ¡Ah! ¡Me estás asustando! ¡Oh! ¡Tonto juego! ¡Quiero romper algo! ¡Toma esto! ¡Ya verán! ¡Detente! ¡Oh! ¡Prueba con esto! ¡Oh! ¿Qué? ¡Dame eso! ¡Mmm! ¡Es perfecto! Es suave y agradable. ¿Sabes qué? ¡Me gusta! ¡Mi ira se desvanece! ¡Oh! Podría hacer esto todo el día. ¡Me encanta! ¡Apriétalo! ¡Vamos! ¿En serio? ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Pero no lo apuntes hacia mí! ¡Oh! ¡Justo en la cara! ¡Ups! ¡Fue un accidente! ¡Pero fue impresionante, ¿cierto? ¡Qué asco! ¡Guácala! ¡Oh! ¿Qué tenemos otra vez? ¡Abrámoslo juntas! ¡Vamos! ¿Ah? ¿Eso es todo? ¿Guisantes? ¿Ves? ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Veámoslo de cerca! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Es un juguete! ¡Ja! ¡Asombroso! ¡Los guisantes asoman! ¡Mira Ashley! ¡Creo que no me dieron un juguete! ¿Qué voy a hacer con esto? ¡Un momento! ¡Bonjour! ¿Esto es suyo? ¡Dámelo! ¡Oiga! ¡No tan rápido! ¡Espere! ¡Mira lo que hiciste! ¡Lo siento! ¡Disfruté los guisantes! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Tal vez pueda usar estas cuentas! ¡Pero para qué! ¡Hola, guisantitos! ¡Esperen! ¡Ya lo tengo! Necesito las cuentas y bandas elásticas. Pasaré una banda por el agujero. De esta manera. Hora de decorarlas. Dibujaré una carita sonriente. ¡Aww! ¡Se ve tan feliz! Corté un cartón para darle forma de vaina. Ahora pegaré las bandas al cartón. Quiero cubrir los extremos. Debe estar asegurado. Cuando se seque, podré cerrar la vaina. ¡Probémoslo! ¡Se ve genial! ¿Quién necesita un juguete caro? Esto es igual de bueno. ¡Mira esto! ¡Guau! ¿Puedo probarlo? Te lo cambio. Ah. Está bien. ¿Por qué no? Gracias. Aquí tienes. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Eres muy ingeniosa! Estoy aburrida. ¡Wow! No esperaba eso. Fue asombroso. Echemos un vistazo. ¡Papel higiénico. ¡Oh, vamos! ¿Papel higiénico? ¿Qué? Supongo que puedo guardarlo para después. O usarlo como telescopio. ¿Papel higiénico? ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿puedes verme? ¡Ja, ja! Oye, no es tan gracioso. ¿Y tú qué tienes? Oh, sí. Casi lo olvido. Espero que sea algo bueno. Ah. ¿Qué es eso? ¿Es un cacahuate? Esperaba algo más emocionante. ¿Qué esperan que haga con esto? Oh, un momento. Otro cacahuate. Mmm. Qué intriga. Hay un rastro. Supongo que solo somos yo y mi papel. ¿Qué voy a hacer? Esto no está tan mal. Oh, ¿un cacahuate? ¿Qué hacen mis cereales? Ajá. Otra pista. Con permiso. Ashley, no deberías estar aquí. Uh, el final del rastro. Me llevaré esto. ¿Se supone que esto es divertido? ¿Qué estás haciendo? Esto apesta. Lo sé. Oye, mira lo que tengo. ¿Un tronco en miniatura? No entiendo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No puede ser. ¿Viste eso? ¿Qué envidia? Yo solo tengo este tubo de cartón. Esperen. ¿Qué? Esperen. Ya sé qué hacer. Tengo la cara en él. No quiero reventarlo. Llegó la hora de apretarlo. Es tal como lo imaginaba. Miren. Asoma la cabeza. Ja, ja. ¿Qué opinas, Ashley? Uh, me encanta. Son nuestros amiguitos tímidos. Ah, son adorables. Pensé que eras buena en esto. Vaya. Nunca me aburriré de eso. ¿Puedo abrirlo? Claro. Globos. Muchos, muchos globos. Podrían haberlos inflado. Abre el tuyo. Muy bien. Adoro las sorpresas. ¡Guau! Mira esto. Oh, ¿qué es? Viene con un auto de juguete. ¿Pero qué hace? Es mejor que un globo. Tendré que inflarlos. Podría llevarme un rato. Intentémoslo otra vez. ¡Uf! ¿Qué les sucede? La tercera es la vencida. Mira, lo logré. Debo seguir así. ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡No! Me harté de los globos. Quédatelos. Siento que me falta algo. ¡Uf! Los globos de Gaby. Esperen. Me pregunto si... ¡Ya sé qué hacer! Conectaré el auto al cerdito. Y pondré el globo en su boquilla. Creo que está listo. Ahora a inflar. ¡Funciona! Presionaré el botón. ¡El auto se mueve! ¡Mírenlo! ¡Wow! Increíble. ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? ¡Uf! ¡Miren eso! ¡Qué ingenioso! ¡Mmm! Eso me da una idea. ¡Hora de trabajar! Debo hacer agujeros en esta lámina. Inflé un globo rosa. Y lo pasaré por un agujero. Haré lo mismo con globos de otros colores. Quiero que combinen con los colores de las filas. Ya llené los agujeros. ¡Wow! ¡Es como un puppet gigante! Solo debo presionar los globos. Se siente muy bien. ¡Mira lo que hice, Ashley! ¡Wow! ¡Se ve divertido! ¿Lo ves? Los globos no están tan mal. Por favor, si algo bueno. ¡Oh! Una caja misteriosa. Me pregunto qué es. ¿Es tan emocionante? Jugaré contigo por eso. ¡Ok! ¡Sí, yo gano! Bien, adelante. No puedo ver lo que es. ¿Te importa? ¡Oh, mira! Impresionante. ¿Qué es? Mira esto. Solo necesito un papel y un bolígrafo. Pongo el bolígrafo aquí. ¡Y empieza! ¡Oh! Genial, ¿eh? Sí, no puedo dejar de verlo. Quiero probar. Sí, por supuesto. Sé mi invitado. Esto va a ser épico. ¡Aquí va! Estoy mareando. Nunca se detiene. ¿No es eso suficiente? ¿Qué estás haciendo? Tengo que seguir. Necesito más. Es tan hipnótico. Toma esto. ¿Chris, te importa? Oye, no soy un tablón de anuncios. No puedes pegarme dibujos. ¡Wow! ¿Yo hice eso? Vaya, no fui yo. Fue el juguete. ¡Wow! ¡Es tan brillante! ¿La abrimos juntos? Sí. ¡Oh! No puede ser. Me gustan los unicornios. Tengo que tenerlo. No, Chris. Mira eso. No veo nada. Oh, ¿eso es todo lo que queda? ¿Qué? No sé de qué estás hablando. Supongo que esto es mío. Oh, qué divertido. ¡Wow! ¿De dónde salió eso? ¡Ja, ja! Esto es asombroso. ¡La, la, 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 la! ¡Tan esponjoso! ¡Oh! ¡Lo quiero! Quizás esto haga lo mismo. ¡Ugh! Esto es aburrido. Espera, tengo una idea. Comienza con un cuenco de bolas absorbentes. Agrega un poco de agua. Deja que el agua penetre en las bolas. A continuación, tome una botella de refresco vacía y usa un embudo para verter las bolas en ella. Ahora coloca un globo inflado sobre la botella. Dale la vuelta y deja que las bolas llenen el globo. Deja salir el aire del globo y hazle un nudo. Tu propia bola de slime. Vaya, eso fue tan fácil. Eso se siente genial. Podría hacer esto todo el día. ¡Wow! Apretémoslos juntos. ¡Toma eso! Me encantó ese último. ¡Espera! ¡Oh! ¡Abrázame! Tengo miedo. ¿Tú estás haciendo esto? ¡Wow! Eso estuvo genial. ¡Mira esto! ¡Es tan elegante! ¡Ja! El tuyo no es tan impresionante. Me alegro de tener este. ¿Oh? ¿Otra caja? Ok. Eso lo hace más interesante. Tengo un buen presentimiento sobre esto. ¡Ja! ¡Otra caja! ¡Me encanta este juego! ¡Sí! ¡Mira eso! ¡Muchos tubos inquietos! ¿Qué tienes tú? ¡No es gracioso! En realidad sí lo es. ¡Vaya! ¡Es tan flexible! ¡Voy a unirlo! ¿Qué tan lejos se estira? ¡Qué bien! ¿Y este? ¡Espera un minuto! ¡Tengo una idea! ¡No otra vez! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Hola, Madison! ¡Estás tan asustada! ¡Eres tan inmaduro! ¿Entonces qué hay en la caja? ¿En serio? ¿Popotes? ¡Esto es tan raro! ¡Oh, bien! ¡Que te diviertas! ¡Como sea! ¡Debe haber algo que pueda hacer con esto! ¡Mmm! ¡Lo tengo! Corta los extremos del popote dejando así la sección flexible. Haz lo mismo con los demás. ¡Mini tubo inquietante! ¡Son tan lindos! ¡Es como un gusano retorcido! ¡Ja! ¡Esto es genial! ¡Genial! ¡Tú también tienes algunos! ¡Dame! ¡Alto! ¡Intentemos algo! ¡Ahora tenemos uno gigante! ¡Y yo tengo estas manos diminutas! ¡Yo también! ¡Jala! ¡Yo gano! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Es el mejor juego de la historia! ¡Eres tan lista! ¡Esto es diferente! ¡Supongo que deberíamos presionarlo! ¡No puede ser! ¡La mejor caja de todos los tiempos! ¡Ábrela! ¡No es tu turno! ¡Oh, ok! ¡Encontré algo! ¡Un pop-it! ¡Sí! ¡No hay nada ahí! ¡Oh! ¡Mala suerte! ¡Vaya! ¡Necesito aprender a hacer eso! ¡Dámelo! ¡No es mío! ¡Hola, Chris! ¡Hola, Madison! ¡Hola! ¡Suéltalo! ¡Tú suéltalo! ¡Vaya, eres muy fuerte! ¡Son tan niños! ¡Quizá debería hacer algo! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Alguien tiene que ser un adulto! ¡Cortaré el pop-it por la mitad! ¡Agradable y parejo! ¡Sí! ¡Tengo mi propio pop-it! ¡Genial! ¡Yo también tengo uno! ¡Gracias! ¡No puedo esperar a jugar con eso! ¡Feliz de ayudar! ¡Toma un vaso! ¡Sé lo que estás pensando! ¡Lo tengo! Vierte el líquido en el pop-it. Ten cuidado de no derramar. ¡Eres buena en esto! ¡Ahora el rojo! ¡Míralo ir! ¡Listo! ¿Tienes tus pop-it? ¡Adelante! ¡Esto es más difícil de lo que parece! ¡Tengo que ganar! ¡Vamos! ¡Lo hice! ¡Gané! ¡Oh! ¡Hizo trampa! ¡No hay forma de que perdiera tan fácilmente! ¡Aquí tienes tu premio! ¡El mejor premio de todos! ¡Se ve tan delicioso! ¡Vamos! ¡Mi trabajo aquí está hecho! ¡Y aquí hay un pequeño regalo para ambos! ¡Se lo merecen! ¡Es genial, ¿verdad? ¡Chris, has vuelto! ¡Hola! ¡Oye! ¿Qué ocurre? ¡No quieres saberlo! ¡Bien! ¡Mira! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡No se preocupe! ¡Siempre hay una próxima vez! ¡Oh! ¡Sé lo que te animará! ¡Tachán! ¡Tachán! ¿Qué? ¡No! ¡No me lo merezco! ¡No seas tonto! ¡Toma! ¡Diviértete! ¡Mira! ¡Genial, ¿verdad? ¡Ok! ¡Está bien! ¡Mmm! ¡Es bastante bueno! ¡Me está gustando esto! ¡Tienes razón! ¡Esto me está animando! ¡No puedo parar! ¡Chris! ¡Oye! ¡Tierra llamando a Chris! ¡Bueno! ¡Esto es inútil! ¡Dame esa prueba! ¡Mmm! ¡Esto debería funcionar! ¡Agregaré una línea aquí y una ahí! ¡La convertí en A! ¡Oye! ¡Mira! ¡Tienes una A más! ¿Aún nada? ¡Soy tan feliz! ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué sucedió? ¡Mira esto! ¿Una A más? ¡Buen intento! ¿Por qué harías eso? Si lo quieres, solo pídelo. Yo solo estaba tratando de ayudar. Tienes razón. Esto es muy divertido. ¡Te lo dije! Esto será muy divertido. Pondré este unicornio de juguete aquí. Es hora de inflarlo. ¡Guau! ¡Miren eso! Debo rellenarlo. Comenzaré con esos orbes. Y agregaré brillantina. Quedará muy colorido. Los brillos nunca están de más. Este pingüino también entrará. ¡Oh! Ya sé. Necesitamos slime. Es tan viscoso. Los Air Puff son una buena opción. Y espuma de afeitar. ¡Guau! Son tan apretujables. Podría hacer esto todo el día. ¡Vaya! Miren nada más asombroso. ¡La, la, la, la! ¡Qué divertido! ¿Viste eso? ¡Se le cayó el reloj! ¡Oiga, señorita! Me hablan a mí. ¡Se le cayó esto! No querrá perderlo. Es muy bonito. ¡Oh! ¡Qué buenas niñas! Se ganaron un premio. ¡Guau! ¿De veras? ¡Gracias! ¡Adiós, chicas! ¡Somos ricas! ¡Vamos! Debemos esconderlas bien. ¡Ya sé! ¡Rápido! No deben vernos. Las dejaremos aquí. Nadie las encontrará. Nada de ladrones. ¡Espera! ¡Mamá! Miren cuánto polvo. Esto nunca se termina. Moveré esto. ¿Ah? ¿El que se lo encuentra? Me compraré zapatos. Debemos buscar otro lugar. Pero, ¿dónde? Lo tengo. Es perfecto. Yo la esconderé aquí. Mucho mejor. Espera, ¿es buena idea? Comienzo a lamentarlo. Tengo una idea. Usemos a Hoggie y Wobby. Solo debo abrir su costura. ¿Estás loca? No lastimes a Hoggie. No lo permitiré. Debemos esconder nuestro dinero. Bueno, no será dentro de Hoggie. Pero tengo una idea. Necesito un cartón. Dibujé varias formas en él. Ahora las cortaré. Pondré pegamento en los bordes y pegaré otro cuadrado. Haré lo mismo del otro lado para crear un marco. Pondré una pieza pequeña detrás del marco. Esto puede ir dentro. Pondré otro cuadrado aquí para hacer una caja. Pero aún no termino. Debo unir estas piezas. Es como un rompecabezas. Hora de decorarlo. Lo pinté de blanco. Hora de ser creativa. Dibujaré con un lápiz. Cuando termine usaré el bolígrafo. Le agregaré color. Esto se verá genial. Solo debo seguir las líneas. Así es fácil dibujar. No olvidemos la corona. Después el sombreado. Eso hará que destate. Hora de cortarlo. Cortaré la boca en dos. Pegaré la cara de Blue sobre la caja. Mira lo que tengo. ¿Qué? ¿No es obvio? Tiene un comportamiento secreto. ¿Para nuestro dinero? Se lo comerá. Ahora sacudo la caja. Y el dinero se fue. Ingenioso, ¿no? ¡Guau! Mira, es mamá. Hola, chicas. ¿Qué sucede? Nada de nada. Las dejo jugar. No sospecha nada. ¡Guau! Adoro este libro. No puedo soltarlo. Ojalá tuviera un unicornio. ¿Será posible? Hola, hermanita. Mira lo que tengo. Oye, ¿qué es eso? Es un imán mágico. Mira más de cerca. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Dame ese libro. No, basta. Lo tengo. Increíble, ¿no? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Vaya. Funciona con todo, incluyendo hermanos. No, basta. No lo hagas. Parece que necesito práctica. Intentémoslo de nuevo. No te resistas. En serio. Stacy, no es gracioso. Por favor, detente. Basta. Le diré a mamá. No, no, no. Te tengo. ¿No es genial? Me siento tan poderosa. Quiero intentarlo. Oye, suéltalo. No es para niños. Nunca tengo nada divertido. No es justo. Eres mala. Oh, ahora me siento mal. Oye, Mandy. ¿Qué quieres? Mira esto. Guau, tienes dos. Te lo presto. No seas así. Vamos, tómalo. No lo quiero. Quédatelo. Intento ser amable. Ya sé. Apilaré los imanes. Mezclaré diferentes colores. Usaré una lámina para dejar huecos. Y seguiré así. Ya puedo quitar esto. Le agregaré ojos. Próximo paso. Crearé capas. Este será el cuerpo. Es muy divertido. Conectaré las secciones. Pondré esta barra sobre el cuerpo. Haré un tubo largo. Agregaré la cabeza y los brazos. Estoy satisfecha. Oye, Mandy. Oh. ¿Es para mí? Me encanta. Gracias. Eso esperaba. Pensé que jugaríamos juntas. Pero quiero quedarme. Seguiremos siendo amigas. Debo irme. Ya te extraño. ¿Por qué se fue? Eh, hacíamos todo juntas. La extraño tanto. Mírenos. Éramos tan felices. Veo su cara en todas partes. Mi corazón está vacío. La vida es injusta. Había tanta alegría en el aire. Terminé. Quedó perfecto. Me estoy mareando. Atrápalo, Mandy. Es el mejor día de mi vida. Atesoraré esos recuerdos. Esperen. Lo tengo. Necesito papel aluminio. Haré una tira con él. Debe parecer alambre. Le daré forma y lo doblaré un poco. Necesito plastilina. Esta será la cabeza. Ahora haré los brazos. Solo debo ablandarla. Y envolveré el esqueleto. Es muy fácil. Ya hice una pierna. Ahora la otra. Solo me falta el cuerpo. Necesitaré mucha plastilina aquí. Le daré un poco de forma. Cuando termine, agregaré detalles como los ojos. Usaré pintura para el otro. Una vez que se seque, le pondré un poco de negro. Ahora la boca. Qué linda sonrisa. Está saliendo bien. Necesito una corona. Ya está listo. Mira lo que hice, Stacy. Solo falta una... Un estuche con los mejores oro y plata. Y caritas originales. Eso es genial. Sé que está celosa. Uh, se siente bien. Lo haría siempre. Es divertido. Oh, parece divertido. No has visto nada. Mira qué pasa con brillo. Va en los hoyos. Eso bastará. Y ahora un empujón. ¡Asombroso! Lo llevo donde sea. ¿Lo ves? Hazlo otra vez. Aquí va. Plata. Mi segundo color favorito después del dorado. De nuevo. Es la mejor diversión. Tengo mi propia habitación de brillo en casa. Es afortunada. ¿Qué es eso? Tal vez me divierta con este papel. Ponlo en una superficie plana. Toma cinta y traza con un lápiz. Quítala y usa un bolígrafo para dibujar un emoji. Tu favorito. Pon detalles y color. Queremos que se vea bien. Corta el círculo del papel. Haz un corte arriba. Dobla sus bordes para que salga el papel. Asegura con cinta. Crea una figura de ocho. Centros fuera y emojis arriba. Pon otra figura de ocho encima y usa cinta adhesiva. Es mi propio pop-it. Y funciona. ¿Feliz? Triste. Oye, una gran idea. ¿Qué tal? Ridículo. Me encanta. Amo los autos caros. Papá prometió comprarme uno así. Y así. Pero mientras, me las arreglaré. Míralos. ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Mira eso! Vaya, un unicornio. Eres afortunada. Lo sé. Te enseñaré. Voy a conseguir mi propio unicornio. ¿Ah? ¿Cómo usas esto? ¿Vas a volverme un sapo? No, tal vez luego. Tengo algo que hacer. No te metas. ¿Qué hay ahí? ¡Achú! ¡Qué mala idea! ¿Harina? ¡Vamos! Te ves tan tonta. ¿Por qué me molesto? Espera. No sabía que tenía globos. Ya sé qué hacer. Es una gran idea. Primero toma un globo. Da la vuelta a un embudo. Estira el globo sobre el embudo. Luego voltealo. Toma un poco de harina. Viértela al globo con el embudo. Eso basta. Dale un toque para meter toda la harina al globo. Luego hay que atarlo. Aprieta bien. Corta el exceso de globo. Repite con más globos de colores. Toma un tazón con agua jabonosa. Mete los globos. Revuélvelos sobre el agua jabonosa. Retira y sécalos con una toalla. Cuidado. No queremos que revienten. Así luce bien. Empuja los globos. Se pegarán entre sí. Funcionó. Los globos están muy suavecitos. ¿Quién quiere elegancia? ¿De dónde sacó eso? Luce bien. Yo tengo mis autos. Rumba. Esto no. No sirve. No. Continúa. ¡Sí! ¡Ajá! Ser rico da ser. Interesante. Podría usarlo. Este palito de helado sirve. Tengo una idea. Llena el molde con agua. Pon colorante para alimentos. Revuélvelo bien. Rellena cada sección del molde con agua y colorante. Pon palitos de paletas. Luego al congelador. Espera a que se asienten. Se ven geniales. Ya quiero probarlos. Pero no para comer. Sino para dibujar aquí. Primero un círculo. Y ahora algunas líneas. Y una pequeña prueba. ¡Es tan delicioso! ¿Qué haces? ¿Nunca has probado una? Inténtalo. ¿Por qué no? Me gusta el arte. Una nube esponjosa. Y tal vez lo pruebe. ¡Oh! Está rica. ¡Uh! Espera. Ahora con soda. Vaya, gracias. Huele bien. ¡Ya sé! Toma un recipiente vacío. Echa gelatina en polvo y soda. Preparando gelatina. Mezcla todo. Hasta que la gelatina se disuelva. Llena una jeringa con eso. Toma un pop-it limpio. Llenamos con la mezcla de soda. Llena cada burbuja sin derramar la mezcla. Permite que se asiente. Cuando lo haga, tendrás esto. ¿Qué piensas? ¡Guau! Se ven geniales. Toma. Ya quiero comerla. ¡Delicioso! Buscaba esto en el baño. ¡Cuac, cuac! Pequeño. Debe haber algo divertido. ¡Oh! Ya sé. Puedo comprar diversión. Solo espero. ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Cuidado! Eres tan rara. ¡Eso es! ¡Funcionó! ¡Mira! ¡Esto es tan divertido! ¡Me encanta! ¡Hay mucho que hacer! ¡Oye! ¡Yujú! ¿Qué pasa? ¿Puedo? ¡Por favor! ¡De acuerdo! ¡No puede ver mi escondite! ¡Pero cuánto dinero! ¡En fin! ¡Lo tengo! ¡Cuántos ositos de peluche! ¡Calma! ¡Directo al maletín! ¡Por favor! ¡Funciona! ¡Qué emocionante! ¡Ah! ¡Calma! ¡Directo al maletín! ¡Por favor! ¡Funciona! ¡Qué emocionante! ¡Vaya los bordes! ¡Después toma cartulina blanca! ¡Dibuja un conejito! ¡Los conejos comen zanahorias! ¡Es muy lindo! ¡Agrega un poco de color! ¡No olvides la zanahoria! ¡Permanece en las líneas! ¡Es una zanahoria jugosa! ¡Corta la tarjeta en cuadros! ¡Y van directo al marco! ¡Deja un cuadro libre! ¡Y a deslizar! ¡Un gran rompecabezas! ¡Es complicado, pero divertido! ¡Lo hice! ¡Ya no quiero esto! ¡De nuevo! ¡Guau! ¡Miren este cuarto! ¡Es hermoso! ¡Y qué bonito escritorio! ¡Podría acostumbrarme a esto! ¿Qué es esto? ¿Un regalo? ¡Para mí no era necesario! ¡Qué es este horrible ruido! ¡Vaya! ¿Escucharon ese solo? Bueno, ¿qué sigue? Supongo que esa es la respuesta. ¿Tú qué tienes? ¡Averiguémoslo! ¿Por qué tu caja es más bonita? Supongo que algunos merecemos cosas lindas y otros no. ¡Así es la vida! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Cuántas cosas geniales! ¡Lo sé! ¡No sé por dónde comenzar! ¡Todo se ve divertido! ¿Te importa? ¿Qué? ¿No sabes qué es el espacio personal? ¡Sólo quería echar un vistazo! ¡Bueno, no puedes! ¡Estaba mío! ¡Uy! ¡Esto se ve divertido! ¡Es como un pequeño dinosaurio! ¡Me pregunto qué hará! ¡Una paleta! ¡Esto se puso bueno! ¡Mmm! ¡Sabe muy bien! ¿Le dieron juguetes y dulces? ¡Debo revisar mi caja! ¡Espero tener algo genial! ¡Aquí voy! ¡Le despegaré la cinta! ¡Ah! ¡Vacía! ¿Qué sucede? ¡Qué decepción! Creo que tenía una paleta de antes... ¿Dónde está...? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Esto no es! ¡Aquí está! ¡Y es un asco! ¡No puedo comerla! ¡Qué envidia! ¡Nunca puedo tener cosas lindas! ¡Espere! ¡Esto me da una idea! ¡Puedo usar este contenedor de dulce! ¡Ya no necesito esto! ¡Dame eso! ¡Oye! ¡Es mío! ¡Haré un agujero en el fondo del contenedor! ¡Y le pasaré la paleta! ¡Entra a la perfección! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Es muy ingenioso! ¿Me devuelves mi paleta? ¡Ah! ¡Ahora es mía! ¡Y es deliciosa! Cuando termine, solo debo cerrar la tapa. Evitará que mi paleta se ensucie. De acuerdo. Además, tengo otra. ¡El dinosaurio la guardará por mí! ¡Mmm! ¡Tengo una gran idea! ¡Toma eso! ¡Oye, basta! ¡Con que esas tenemos, eh! ¡Así es! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Eso sí que es una paleta! ¡Y es toda mía! ¡Esto es genial! ¡Vamos a divertirnos! ¡Lista! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es tan hipnótico! ¡No puedo quitarle los ojos de encima! ¡Pero ¿saben qué es aún más divertido? ¡Esta máquina de burbujas! ¡Uh, qué clamoroso! Apuesto que querrían tenerlo. ¡Yo sí! ¡Puede ser suyo! ¿Sí? ¡¿Cómo? ¡Dígame! ¡Yo también lo quiero! ¡Pero solo será una fantasía! ¡Tiene que haber una manera! ¡Ah, Mickey! ¡Oye! ¿Sí? ¿Ves lo mismo que yo? ¡No puedo creerlo! ¡Lo tuve todo este tiempo! ¡Es mi día de suerte! ¡Necesitaré este tazón! ¡Esto puede irse! ¡Necesitamos el líquido especial! ¡Lo pondré en el tazón! ¡Con eso será suficiente! ¡Hagamos unas burbujas! ¡Lo sumergiré en el tazón! ¡Debo mojarlo bien! ¡Voy a disfrutar esto! ¡Creo que estoy lista! ¡Wow! ¡Funciona! ¡Solo mírenlas! ¡Las burbujas siempre me hacen feliz! ¡Esto es genial! ¡Yo quiero hacer burbujas! ¡Pero cómo! ¡Esperen! ¡Tal vez sí! ¡Creo que lo tengo! ¡Puedo usar este popote! ¡Y tomar el de Mickey! ¿Saben? ¡Necesitaré muchos más! ¡Con eso bastará! ¡Los meteré en el tazón! ¡Quiero bañar bien los popotes! ¡Necesitaré el secador! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Soy la reina de las burbujas! ¡Vaya! ¡Debe ser lo mejor que haya visto en mi vida! ¡No te detengas! ¡Necesitamos más burbujas! ¡En camino! ¡Este juguete de unicornio es lo mejor! ¡Estoy en llamas! ¿Te importa? ¡Oye, ya basta! ¡Oh! ¡Rock! ¡Deja de pasar eso por mi cara! ¡Es en serio! ¡Oh! ¡Llegaré tarde del show! ¡Necesito mis lentes de sol! ¡Y una estrella de rock debe usar una chaqueta! ¡Yo me largo! ¡Por fin puedo escuchar mis pensamientos! ¡Ahora que se fue! ¡Podré tener tiempo para mí! ¡Estos lentes son muy bonitos! ¡Hora de relajarse! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Buenas noches! ¡Listos para rockear! ¡Debería trabajar en mi bronceado! ¡Esto es vida! ¡Debería ser lo más a menudo! ¡Qué hermoso público! ¡Tocaré una nueva canción! ¡Ya está haciendo calor aquí! ¡Debo refrescarme! ¡Por suerte traje esta botella! ¡Comencemos! ¡Na, na, 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 na! ¿Pero qué? ¡Oh, sí! ¡Na, na, na, na! ¡Solo de guitarra! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Oh, oh! ¡Quiero vernos rockear! ¡Hora del gran final! ¡Gracias! ¡Los adoro! ¡Recuerden comprar mi nuevo álbum! ¡Vaya! ¡Qué gran show! Creo que fue el mejor hasta ahora. ¿Qué pasó aquí? ¿Es en serio? ¡Lo siento! ¡Ey! ¡Siempre haces lo mismo! ¡No puedes limitar la música! ¡Es invencible! ¡Eso ni siquiera tiene sentido! ¡Esperen! ¿Qué es esto? ¡Justo lo que necesito! ¡Resolverá todos mis problemas! Primero le quitaré la botella. La llenaré con mi agua. ¡Con eso bastará! Ahora debo unirla al dispensador. Solo la giraré. Debo asegurarla bien. Pondré el vaso aquí y bajaré la palanca. ¡Está llenando mi vaso! ¡Es muy fácil de usar! ¡Me vendría bien un vaso de agua ahora! ¡Tanto cantar medio sed! ¡Qué refrescante! ¿Me das un poco? ¡No! ¡Consíguete la tuya! ¡Qué injusto! Pero tal vez pueda hacer algo. Necesito una botella y un vaso. Primero meteré la botella en el vaso. Después los decoraré. Usaré este elefante. Debo hacer un agujero. Lo haré donde debería estar la trompa. Debe atravesar el vaso y la botella. Así podré pasar un popote por el agujero. Llenaré la botella con agua, lista para ser usada. ¿Pero qué? ¡Vaya! Esperaba esa reacción. Cuando abro la tapa, el agua sale. Increíble, ¿cierto? Y fue muy fácil de hacer. ¡Guau! Estoy sorprendida. Necesito esto. ¡Salud! Yo también beberé otro vaso. ¡Eres tan apuesto! ¡Me haces tan feliz! ¿Qué es eso? ¿Por qué tienes esa foto? ¡Espera! ¡Él es mío! No, es mi novio. Bueno, yo lo sorprenderé con un regalo. ¿En serio? Bueno, yo iba a hacer lo mismo. ¡Será tan romántico! Sí, claro. Ya pensé en todo. ¡Adora los juegos! Ya lo sabía. ¿Lo ves? Y le compré una paleta. ¿Eso es todo lo que tienes? Le compré un refresco. Yo también. Parece que tu caja está llenándose. Ahora termino. Tengo globos. Eso no es la gran cosa. Son un poco pequeños. Estos sí son globos. Pero, pero... ¡Acéptalo! Mi caja es mejor. Pensé que le gustaría... ¡Esperen! Ya sé cómo arreglarlo. Debo tomar algo de mi caja de juguetes. Esto resolverá todo. Primero debo agregarle este auto. Y le pondré el globo aquí. Empujaré esto y el globo se inflará. Este dispositivo hace todo el trabajo. ¡Guau! ¿Dónde estuviste toda mi vida? No quiero reventarlo. Lo ataré al resto de los globos. ¡Nana! Esto no se terminó, Nicky. Creo que sí. Adorará esto. No puedo dejar que lo haga. Debo hacer algo. ¡Esperen! ¡Ya sé! ¡Puedo usar el refresco! Bueno, a la botella. Primero un trago rápido. ¡Oh, sí! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Hora de trabajar! Pondré un embudo en la botella. Y usaré polvo para hornear. No necesito mucho. Muy bien, suficiente. Ahora serviré vinagre. Por eso uso el embudo. No quiero ensuciar todo. Miren todas esas burbujas. Pondré el globo rápidamente. El gas lo inflará. ¡Solo mírenlo! Creo que está listo. Cerraré el globo y lo quitaré de la botella. Hice lo mismo con otros. Estos sí que son globos. ¿Es una broma? ¡Mis globos sienten envidia! ¡Tú ganas! ¡Solo quería hacer algo especial! ¡Oh, no llores! ¡Toma un globo! ¡Oh, gracias! No hay problema, amiga. Hay algo tan satisfactorio en esto. Me encanta escuchar cómo explotan las burbujas. ¡Ah, sí! Eso es todo. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Dámelo! Tienes razón. Se siente bien. ¿Estás bromeando? Tienes todos esos juguetes. ¡Dame esto! ¡Oh, no! ¡No te los daré! ¡Déjalos! ¡Esto es tu pulpa! ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Mira esta ropa. Me siento tan glamorosa. ¿Qué es esto? Parezco un vagabundo. Esto es genial. Me encanta este maquillaje. Se adapta muy bien a mi tono de piel. ¿Qué fue eso? ¡Qué gusto tan asqueroso! Oye, ¿te importa? Algunas personas no tienen modales. Soy Stacy. Creo que soy muy bonita. No tengo tiempo para celos. Estoy concentrada en este brillo. ¿Pero qué debo hacer con él? ¡Oh, ya sé! Necesitaré algo más. Oye, mayordomo. Oh, son perfectos. Si les doy un apretón, sale un animalito. Y ahí es donde entra el brillo. Voy a verter el brillo en el árbol. Parece divertido. Y luego lo apretaré. ¡Listo! ¡Eso fue muy divertido! ¡Está lloviendo brillo! ¡Me encanta! ¡Es mágico! ¡Vaya! ¡Es tan afortunada! ¡Qué espectáculo! ¡Y también me da un gran maquillaje! ¡Siento que estoy brillando! ¡Es tan llamativo! ¡Realmente lo es! ¡Wow! ¡Quiero verme así! Y creo que sé cómo lograr el mismo look. ¡Me llamó! ¿Qué puedo hacer por usted, señorita? Quiero un poco de entretenimiento. Por favor, ¿me puedes ayudar? ¿No está pidiendo mucho? Vamos a ver qué tengo. Solo es un montón de basura. Nunca sabes cuándo necesitarás papel higiénico. ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Espera. ¡Ya sé! Enrollaré el tubo en papel de colores. Luego usaré un bolígrafo para dibujar líneas. Quiero que parezca madera. Colocaré un globo inflado dentro del tubo. Luego uso la parte atada para pasarlo. Corto la cartulina en forma de patas y luego las pego en el interior del tubo. Ahora dibujaré una cara en el globo. Quiero que se vea lindo. Ahora le daré un apretón. ¡Es tan divertido! ¡Míralos! Hiciste un gran trabajo. ¡Vamos! Debe haber algo útil aquí. ¡Uf! ¿Quién puso eso en un bote de basura? Voy a necesitar una ducha después. Espera. Lo encontré. Esto es justo lo que necesito. Y definitivamente puedo usarlo. Voy a empezar con el cartón. Debo dibujar algunas formas en él. Y luego recortarlas. Las pintaré de amarillo. Las ranuras me permitirán conectarlas. Lo siguiente que necesito es la caja del DVD. Colocaré la cubierta de plástico en el cartón y ahora puedo ser creativa. Tengo esta imagen de un lindo perro en mi teléfono. Lo apoyaré en el cartón. Puedo usar el reflejo para dibujar al perro. Es más fácil que dibujar a mano alzada. Ahora puedo colorearlo. Es muy fácil. Me encanta contar dinero. Es la única matemática que me gusta. Oye, eso se ve bien. Quiero uno. El dinero siempre soluciona todo. ¡Uh! No tan rápido. Quiero algo más tecnológico. Es un trato. Ya sabes qué hacer. Buena suerte. Siempre quise viajar. Esto va a ser muy emocionante. Oh, debería haber traído una cámara. Oh, ¿cómo se conduce este aparato? ¿Hay un manual? Bueno, ya no hay vuelta atrás. Supongo que lo haré. Me pregunto si me encontraré con un extraterrestre. Mejor me pongo cómoda. Oh, debería conseguir una de estas sillas para jugar. Vaya, esto es increíble. Iniciar procedimiento de lanzamiento. Los motores están en marcha. Es hora de despegar. ¡Uh! ¡Esto va rápido! Los veré pronto. Este es un camino lleno de baches. Y me descompone viajar. ¿Dónde están las bolsas para las náuseas? Oye, puedo ver mi casa. ¡Guau, mira esto! Te hace sentir tan pequeño. Vaya, asombroso. Es tan hermoso. Necesito encontrar un lugar de aterrizaje. Este servirá. Este es un pequeño paso para Mickey. Y un gran salto para 1, 2, 3, go. Imagínate si me caigo. Eso sería tan vergonzoso. Me pregunto cuán alto puedo saltar. Aquí va. ¡Guau! Este es el mejor día de mi vida. Oh, un robot. No te muevas. Vas a venir conmigo. Te estaba buscando. Eres mío ahora. Te tengo. Volvamos a la nave. Oye, por fin estoy de vuelta. Esto es para ti. Espero que te guste. ¿Estás bromeando? Es perfecto. Te has ganado esto. Valió la pena. Mmm, dinero. Probemos. ¿Por qué debería hacer yo todo el trabajo duro cuando un robot puede hacerlo por mí? Hazlo tuyo, pequeño. Guau, la tecnología es increíble. Mira. Está haciendo un dibujo. Me pregunto qué será. Es como mi propia artista personal. Oh, es tan lindo. Va a ser una obra maestra. Ahora añadiré un poco de color. Va a quedar genial. Ahora pintaré de amarillo la cara. Esto debería estar en una galería. Qué adorable nariz roja. Mira todos estos dibujos. Nunca podría hacer algo así. ¿Quieres ver el mío? Somos los nuevos Picasso. ¿Quién? Mmm, palomitas de maíz. Cuidado. Deja algo para mí. No puedo hablar. Estoy comiendo. Dame, dame. Están ricas. No, están deliciosas. Nunca me aburriré de comer esto. Son mis favoritas. Queda una. Corrección. Quedaba una. No podemos olvidarnos de las migajas. Mmm, qué rico. Dios mío. Eso fue lo mejor. Ojalá tuviéramos más. Al menos tenemos refrescos. Espera. ¿Tienes refresco? Yo no. Mmm, es tan refrescante. Lo necesitaba. Estoy tan celosa en este momento. Estaba tan, tan refrescante. ¿Por qué me haces esto? Lo quiero. ¿De dónde salió eso? Afuera. Oye, tómate un trago. Prueba. No, no beberé eso. ¿Qué tiene de malo? Oh, cierto. Ya veo. ¿Prefieres un vaso, ah? Puedo conseguirlo. Disfruta. ¿Me estás tomando el pelo? Aleja eso de mí. ¿Cuál es el problema? Necesito hacer una llamada. ¿Hola? Necesito tu ayuda. ¡Guau, qué rápido! Esto calmará mi sed. Mira qué adorable taza. Me siento como un gigante. ¡Ah, la bebida! Colocaré el vaso debajo del pico. Luego presiono aquí. Y sale el agua. ¡Salud! Y no hay ningún bicho a la vista. ¡Ah, eso fue tan bueno! ¿Así que no quieres mi asquerosa botella? Puedo convertirla en algo genial. Pondré la botella dentro del vaso. Luego insertaré un popote. Tiene que atravesar el vaso y la botella. Luego lo doblaré un poco. Este popote es demasiado largo. Así que cortaré el exceso. ¿Ah? ¿Qué es eso? Puedes usar mi vaso. ¡Guau, gracias! Todo lo que tengo que hacer es aflojar la tapa. Y el agua fluye. Voy a probarla. ¡Mmm, es tan refrescante! ¡Oh, espera! ¡Aquí tienes! ¡Puedes quedártelo! Realmente me ha abierto el apetito. ¡Mmm! Espera, ¿Micky? ¡Eso no se ve bien! ¿De qué estás hablando? ¡Es delicioso! Me quedo con mi plátano. No sabes lo que te estás perdiendo. ¡Es tan sabroso! Espera, ¿qué estás haciendo? Estoy comiendo sano. Eso es lo que hago. ¿Cuál es el problema? Deja que te ayude. Este simpático pequeño resolverá todo. Mira esto. Pondré la salchicha en el soporte, justo así. Luego colocaré la cortadora encima. Corta la salchicha en trozos pequeños. Incluso tiene un lugar para la salsa. ¿Qué piensas? Hace las cosas tan fáciles. Así es como te ves. ¡Oh, tengo un cuchillo y un tenedor! ¿De qué estás hablando? Espera. Sé que estás impresionada. Te mostraré. ¡Para de hacer eso! Esto es justo lo que necesito. Torcí los dientes del tenedor y cortaré mi plátano. Mira eso. Incluso los recoge. Prefiero usar mis uñas. ¡Eso es un gran grano! ¡Hola Elsa! ¡Cuidado! ¡Eso fue tan asqueroso! Vaya bienvenida a casa. Sabes que no debes exprimirte los granos. Era tan jugoso y grande. Tienes que parar. Por suerte para ti tengo justo lo que necesitas. ¿Dónde está? ¡Oh, esto es lo que busco! Mira, esto satisfará todas tus necesidades de reventar espinillas. ¡Oh, emocionante! Gracias, Nora. Supongo que vale la pena intentarlo. Empezaré con este. ¡Wow! ¡Eso fue una erupción! Se siente tan bien. Ya no hay granos. Tengo que encontrar algo más para reventar. ¿Debería? ¿Podría? Esta es mi oportunidad. Necesito ver qué otras cosas tiene Nora. Vaya, mira todo esto. Esto parece una juguetería. ¡Oh, es glorioso! Y es mío. Las cosas se van a poner feas y asquerosas. Ah, sí, eso es lo bueno. Más, más. Quiero más. No puedo parar. Es la última. Terminé con este. ¿Qué voy a hacer ahora? Es enorme. No puedo resistirlo. Necesitaré protección. Necesitaré protección. Estoy lista. Mira. Toda esa mugre pegajosa a punto de estallar. No te atrevería. No te atrevas. Wow, esto es impresionante. Es como si todos mis cumpleaños hubieran llegado a la vez. Vaya, esto es justo lo que necesito. Es tan pegajoso y desordenado. Me encanta. Podría hacer esto todo el día. Empiezo a pensar que podría tener un problema. No puedo parar. Necesito reventarlos todos. Es tan relajante. Ah, estoy en un estado de zen en este momento. Solo queda uno. Wow, qué bueno que me puse guantes. Me hubiese tocado lavarme las manos por semanas. Gracias, Nora. Creo que Brian estaba coqueteando conmigo, ¿ah? Bien, vamos a comprobarlo. No estoy segura. ¿Y los extraterrestres? Vamos. Bien, pero sí veo un alienígena. Wow, ¿qué llevamos puesto? Atrás. Ok, eso fue raro. Hagámoslo otra vez. Adelante, vamos, vamos. Mira todas estas cosas. Vaya, sí que este es el futuro, ¿ah? Es mucho más brillante de lo que imaginaba. ¿Qué crees que hace esto? No puede ser. Eso es genial. ¿Qué debemos elegir? No, ¿qué más hay? No, este no me gusta. Espera, mira. Es un robot. Tenemos que elegirlo. Oh, no. ¿Qué está pasando? Tengo un mal presentimiento. Ay, ¿hay algo detrás de nosotras? Es el robot. Vamos, echemos un vistazo. Esto es increíble. Oye, toma ese marcador. ¿Ah? Ah, claro. Buena idea. Trazaré una línea en el papel. Asegúrate de que está recta. No queremos complicar las cosas. Vamos a probarlo. Ok, pequeño robot. Es tu hora de brillar. Wow, es asombroso. Ah, ¿por qué está dando vueltas en círculos? Solo tenemos que ponerlo en la línea. Vaya, ¿no es asombrosa la tecnología? Oh, no. ¿Qué hice? Ah, ¿qué está pasando? Así es. Así es como se revelan las máquinas. Relájate, no es para tanto. Pero necesito algunas cosas. ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! Empecemos. Cortaré el cartón de jugo en diagonal. Así. Ahora recortaré azul del papel. Oh, se ve tan lindo. Necesitaré un clip para la siguiente parte. Debo doblar y dar forma al clip. Tiene que verse así. Colocaré el clip en la pierna de Blue. Ahora necesito la mitad del cartón. Le hice agujeros a ambos lados. Deslizaré el clip por los agujeros. Ahora lo hago girar y azul corre. Esto está muy bien. Oye, Elsa, mira esto. ¿Qué? ¿Qué es? Solo mira. Míralo. Esto me da una idea. Lo colocaré en el frasco. Espero que esto funcione. Lo hice. La alarma se detuvo. Ahora salgamos de aquí. Por fin estamos a salvo. ¡Qué emoción! Pero vamos a permanecer en esta línea de tiempo a partir de ahora. Llegó el momento. Por fin ha llegado el día. No estoy preparada. Hay tanto que aprender. Nada de esto tiene sentido. Quiero decir, míralo. Estoy tan estresada. Ni siquiera puedo concentrarme. Espera un segundo. Tengo una idea. Solo necesito mi caja súper secreta. Todo lo que necesito está aquí. Echemos un vistazo. Necesitaré esta bomba. Y me gusta el aspecto de esta bola verde. La colocaré en la boquilla de la bomba. Ahora debo inflarla. Oh, está creciendo. Es como un globo. Con eso debería bastar. Voy a poner la tapa. Necesito decorarlo. Le pondré orejas y boca. Y las piernas. Por último le pegaré el pelo. Esto me ayudará a relajarme. ¿Qué es eso? ¡Dame! No, es mío. Entrégalo. No, consigue el tuyo. Así que es así, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Estás tomando el pelo? Oh, eres tan molesta. Oh, oh. No, ¿qué hice? Lo siento. Por favor, tómatelo con calma. Espera. Esta cinta podría ser útil. Creo que sé cómo arreglar esto. Ahora vuelvo. Necesitaré una tira de cinta adhesiva. Este es el tamaño correcto. Luego necesitaré un popote metálico. Envolveré la cinta alrededor del extremo. Tendré que sellarlo. No quiero espacio. Ahora voy a buscar mi secador de pelo. Calentaré la cinta. Luego soplaré por el popote. Quiero crear una burbuja así. Ahora le pegaré algunas piezas de plástico. Necesito añadir una cara. Le puse ojos y ahora una nariz y una boca. Por último dibujaré bigotes. Creo que está listo. Hice esto para ti. Son tan blanditos. Hice bien. Gracias, Elsa. Eres muy amable. Vamos, tenemos que estudiar. Sabes, ahora no me siento tan preocupada. Creo que todo está listo. Quiero que esta sea la mejor fiesta de cumpleaños de la historia. Nora, lo lograste. Me alegro mucho de verte. Tápate los ojos. Me encantan las sorpresas. Puedes abrirlos. Me pregunto qué será. Guau, es una bola de nieve. Es tan bonita. ¿A dónde fue? Eso no debería haber pasado. Guau, este es el peor cumpleaños de la historia. No pasa nada. Podemos arreglarlo. Solo necesito pensar rápido. Recogeré las lágrimas de Elsa en este frasco. Eso es todo. Que sigan llegando. Guau, esas son muchas lágrimas. Pero definitivamente puedo usarlas. Toma, sujeta esto. Guau, tengo trabajo que hacer. Primero necesitaré pegamento. Añadiré unas gotas. Creo que es suficiente. ¿Y ahora qué? Ah, sí, purpurina. La verteré justo ahí. Tenemos que tener algo de chispa. Las estrellas son bonitas, pero necesitamos más. Por suerte, tengo mucha purpurina. Perfecto, ahora lo mezclaré. Guau, se ve tan mágico. Ahora debo poner la tapa. No quiero derrames. Ahora debo sacudirlo. Guau, podría mirar esto para siempre. Es tan hipnótico. Cuando dejo de agitarlo, el brillo y las estrellas se arremolinan. Es tan bonito. Quiero enseñárselo a Elsa. ¿Por qué pasó esto? Ah, cambia ese seño fruncido. Déjame en paz. Mira lo que tengo. Guau, es como la bola de nieve. Guau, realmente eres una llorona. Necesito vaciar esto. Al menos sirve para regar las plantas. Este es el mejor regalo de todos. Mi cumpleaños no está arruinado. Gracias, Nora. Eres la mejor amiga del mundo. Guau, no puedo esperar a la fiesta espacial. Va a ser de otro mundo. Ey, pasen. Me encanta el disfraz, Elsa. Gracias, lo hice yo misma. Ah, ¿qué esperas? Entra. ¡Uh-huh! Hola. Quieta. ¿Qué, qué es esto? Sabes que es una fiesta de disfraces, ¿verdad? Sí. ¿Y? ¿Qué llevas puesto? Dame un segundo. Lo tengo. Es una ranita. Claro. ¿Y por qué me enseñas esto? Guau, burbujas. Lo sé. Es genial, ¿verdad? A todo el mundo le gustan las burbujas. Simplemente aportan alegría y felicidad. Quiero reventarlas todas. Puedes entrar. Me encanta mi trabajo. Elsa, ya estás aquí. No me lo perdería. Ey, Nora, ven aquí. Nora, vamos de fiesta. Ey, mira lo que tengo. Vaya, cuántas burbujas. Hay para todos. Este pequeñín no hace más que crear buenas vibraciones. Oh-oh, eso no se ve bien. ¿Qué ocurre? Ah, voy a pasar el rato por allí. Oh, no. ¿Qué vamos a hacer? Espera, tengo una gran idea. Quédate ahí. Necesitaré estos popotes. Estoy a punto de volarte la cabeza. Aunque necesitaré mi cinta del pelo. Lo envolveré alrededor de los popotes. Eso se ve bastante seguro. Necesitaré este caramelo. Es un trabajo que da mucha hambre. Bien, tómalo. Tengo otras cosas que hacer. Verteré soda en el plato. No necesito mucha. ¡Perfecto! Ahora puedo mojar los popotes en el refresco. Los moveré para que estén recubiertos. ¿Lista para ver algo genial? ¡Wow! Hiciste burbujas. ¡Continúa! ¡Uh-huh! ¡Esto es asombroso! ¡Alto! Estoy agotada. Ok, aquí vamos. No te detengas, Elsa. Oh, es hora de divertirme un poco. Creo que necesitas un nuevo look, Sofía. No te preocupes. Sé lo que estoy haciendo. Te va a encantar. Te ves genial. Oye, Sofía. ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Mi cabello! ¿Qué has hecho? ¿No te gusta? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Mira lo que hizo! ¡No te preocupes! ¡Volverá a crecer! Escucha, Sheryl. No puedes hacer eso. No está bien. Tu hermana está molesta. ¡Oh, ya sé! Tengo justo lo que necesitas. Puedes jugar con esto. ¡Oh, gracias! De nada, cariño. Ahora voy a jugar. Y yo voy a tomar una siesta. ¡Wow! Esto es muy emocionante. Sacaré a este pequeño. Voy a ponerla más aquí. Creo que ya está listo. Y ahora empujaré la palanca. ¡Wow! Su cabello está creciendo. Esto es increíble. Se ve gracioso. ¡Wow! ¡Me encanta! Ahora te voy a cortar el cabello. Eso se ve bien. Hay que cortar esta parte también. Tal vez debería usar la peitadora. Así está mejor. Sí, estás calvo. Esto me da una idea. Necesitaré tijeras de verdad. ¡No te muevas, abuela! ¡No! Esto huele increíble. ¿Te diviertes, cariño? Soy chef, mami. Estoy haciendo la cena. Pero necesito algunos ingredientes más. Odio planchar. Es muy aburrido. Cheryl, ¿qué estás haciendo? ¡Te lo dije! ¡Estoy cocinando! ¡Mi maquillaje! ¡Está arruinado! ¡Oh, ya sé! Esto es una emergencia. ¡Ajá! Esto es justo lo que necesito. Salvará el día. Cocinar es fácil. Tengo algo para ti. ¡Qué desastre! Tengo que limpiar esto. Toma esto. ¡Guau! Gracias, mamá. Voy a tirar de su cola. Mira todas estas pequeñas bolas. Voy a estirar esto sobre el recipiente. Y ahora usaré la bomba. Mira, mami. Voy a llenarlo de purpurina. Es tan lindo. ¿Qué sigue? Es tan blando. Adentro vas. Oh, podría poner un pop-it. ¿Ahora qué? Más brillo. Mira todos esos colores. ¡Oh, más silla! Tiene que ir dentro. Con cuidado. Esto es muy divertido. Ahora voy a poner la tapa. ¡Guau! ¡Es asombroso! Mira, mamá. Es precioso, querida. ¿Chery? ¡No lo hagas! Voy a hacer otro globo. ¡No! No quiero. Déjame ir. Tienes que ir al baño, cariño. Bien. ¿Qué fue eso? Hola, nana. ¡Vuelve al baño! Esto no es justo. Espera. No otra vez. ¿Puedo ayudarte? No podemos seguir haciendo esto. Te dejaré pensar. Nos vemos. Déjame ver algo que pueda hacer. ¡Oh, ya sé! No comeré eso. Prefiero jugar con esto. ¿Eh, sí? Mira lo que tengo. ¿Tiene hambre, señor Flamingo? Aquí tiene. ¡Oh, parece que le gusta! ¡Oh, realmente se lo está comiendo! Pero tiene que ir al baño. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tengo que ver esto! ¿De verdad va a ser Popó? Ponte cómodo. Eso es. ¡Haz lo tuyo! ¡Oh, debes haberlo necesitado. Aún no termina, ¿eh? ¡Oh, estás bien! ¡Oh, estás bien, Popó! ¡Haz lo tuyo! Tengo que ayudarme. ¡Toma asiento! ¡Mi cabello es un desastre! Realmente lo es. ¿Puedes arreglarlo? ¡Oh, tengo una idea! Puedo usar esto. Volveré más tarde. Siéntate. Sé lo que estoy haciendo. ¿En serio? No vas a usar eso conmigo. Bien usaré lo de la vieja escuela. ¿Qué has hecho? ¡Mi hermoso cabello! ¡No! ¡No me toques! No dejaré que me cortes el cabello. No te preocupes. Tengo lo que necesitas. Confía en mí. ¡Ah, está bien! Eso está mejor. Usaré el gancho para pasar tu cabello por la máquina. Justo así. ¡Oh! Ahora la encenderé. La pasaré por tu cabello y la máquina te lo trenzará. Hagamos otro lado. ¡Es tan rápido y fácil! ¡Hemos terminado! ¡Wow! ¡Se ve genial! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! No me des las gracias a mí, sino a la máquina. ¿Ah? ¿Quién es ese chico lindo? ¿Qué hay, nena? ¡Wow! ¡Vaya día de compras! Compré tantas cosas. Gastar dinero es un trabajo que da sed. ¡Vamos! ¡Quiero un trago! ¡Oh! ¡Tan cerca! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Esto es tan molesto! Parece que necesitas ayuda. ¿De dónde saliste? Mira esto. ¡Oye! No es gratis. ¿Qué tal esto? Es un placer hacer negocios contigo. ¡Oh! ¡Qué emocionante! ¿A dónde se fue? ¿A quién le importa? Bien, probemos esto. Solo lo abriré y lo pegaré a mi top. Mejor tomo mis cosas. ¡Wow! Realmente compré mucho. Y mi refresco puede ir en el portabebidas. Así está mucho mejor. Bien, puedo hacer esto. ¡Vas a caer, Cheryl! ¡Sí, sí! Lo he oído antes. ¡Mira todos esos juguetes y dispositivos! ¡Los quiero a todos! ¡Son míos! ¿Lista? ¡Ya! ¡Esto es difícil! ¿Gané? No lo sé. ¡Wow! ¡Vean este cuarto de juegos! ¡Una caja de juguetes! ¡Oh! ¡Amo el plástico de burbujas! ¡Ay! ¡Este cuarto es tan monótono! ¡Oh! ¿Qué hay en esta caja? ¿Puppet? ¡Aburrido! ¡Ay! Pues no hay nada más que hacer. ¿Quieres mi plástico de burbujas? ¡Ay! No, gracias. Tiene que haber algo en esta caja. ¡Estos autos de juguetes son geniales! ¡Brrr! ¿Es broma? ¡Son tontos! Estos autos sí son increíbles. ¡Sí! ¡Ahora es un unicornio! ¡Wow! ¡Increíble! Tal vez los míos también se transformen. ¡Aquí voy! ¡Oh, no! ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¡Me siento mal por ella! Oye, mira, conserva esta parte de mi unicornio. ¿Para mí? ¿En serio? ¡Gracias! Lo transformaré en un auto. Lo transformaré en un auto. ¡Wow! El auto también se ve increíble. Oye, ¿los fusionamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué juguete tan genial! Mmm, ¿y esta pelota? ¡Oh, es divertida! ¡Mira esto! ¡Es apretujable! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Tienes cosas geniales! ¡Lo sé! ¡Adoro apretarla! ¿Qué pasará si tiro una de las burbujas? ¡Uh! ¡Se estira mucho! ¡Oh, no! ¡Se rompió! ¡Qué pena! ¡Se arruinó! ¡Mira lo que le pasó a mi pelota! ¡Oh, no! ¡Es terrible! ¡Espera! ¡Tengo la solución! Tomaré un globo y le cortaré la punta. Y haré otros agujeros. Ok, tomaré otro globo. Y de otro color. Lo llenaré con agua. ¡Uh! ¡Pondré un poco de brillantina! Lo mezclaré y lo ataré. Lo cierro bien. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Y es bonita! ¡Oye! ¡Aquí tienes! ¡Te hice algo! ¡No es cierto! ¡Es tan genial como la primera! ¡Y además brilla! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¡Mmm! ¿Qué más hay aquí? ¡Uh! ¡Parece interesante! ¡Guau! ¡Es como un show de luces! ¡Mira, mira, mira! ¡Comenzó a volar! ¡Es casi mágica! ¡Asombrosa! ¡Voy a lanzarla! ¡Sí! ¡Vuela por el aire! ¡Oye! ¡Aleja tus manos! ¡Es mi juguete volador! ¡Está bien! ¡Mmm! ¡Tengo un poco de cartulina! ¡Sí! ¡Puedo hacer algo con esto! ¡Doblemos un poco de papel! ¡Doblo esta esquina hacia el centro! ¡Y la otra también! ¡Genial! ¡Este pliegue es más difícil! ¡Debo alinearlo bien! ¡Ok! ¡Lo abro de nuevo y doblo la punta! ¡Será algo complicado! ¡Haré otro pliegue a lo largo! ¡Comienza a verse bien! ¡Sí! ¡Listo! ¡Hice un increíble avión de papel! ¡Vamos a probarlo! ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡Vuela muy bien! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Aquí viene! ¡Abajo! ¡Sí que planea bien, ¿no? ¡Oye! ¡Tranquilo, juguete! ¿Quién quiere eso teniendo un avión de papel genial? ¡Son apretujables! ¡Tengo sed! ¡Ah! ¡Qué refrescante! ¡Pero ya se acabó! Bueno, no usaré la botella. ¡Guau! ¡Qué botella tan aplastada! ¡Oigan! ¡Eso me da una idea! Le quito la tapa. Y pongo jabón líquido al agua de adentro. ¡Eso es! Ahora, colorante comestible. Pondré un poco en la botella. ¡Guau! ¡La mezcla con agua es genial! ¡Listo! La agito para que se mezcle. Muy bien, espuma afuera. Solo debo apretarla. Tapa de vuelta y aplasto la botella. ¡Sí! ¡Mi plan funcionó! ¡Oye! ¡Mira lo que tengo aquí! ¿Ah? ¿De qué hablas? ¡Hice botellas apretujables! Oh, oye, ¿quieres intercambiar por esta sandía? Bueno, creo que sí. Igual tengo dos. ¡Sí! ¡Es apretujable! Ahora tengo una botella y una sandía de juguete. Ya casi. Y... ¡Sí! ¡Un zorro de origami! ¡Vamos los zorros! ¡Y doblar papel! ¡Los míos no me quedan bien! ¡Estoy frustrada! ¡Es difícil! ¡Vaya! ¡Miren todo lo que hizo ella! ¡Qué bonitos! ¡Y los míos son basura! ¡Ya ni quiero mirarlos! ¡Estoy harta del origami! Voy a apilar mis pop-it. ¡Y aquí está el último! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Guau! ¡Son muchos pop-it! ¡Vaya! ¡Eso se ve divertido! ¿Acaso podré hacer otra cosa con papel? ¡Tengo tijeras! ¡Intentemos! ¡Un papel se vuelve cuatro! ¡A doblar un poco! ¡Comenzaré con este! ¡De punta a punta! ¡Repito en la otra dirección! ¡Que los pliegues queden prolijos! ¡Ok! ¡Ya puedo volver a abrirlo! ¡Esta parte es un poco difícil! ¡Pero el papel acompaña los dobleces! ¡Y ahora más pliegues de punta a punta! ¡Es sencillo! ¡Menos mal! ¡Esta punta debe ir al centro! ¡Las dos puntas y los costados! ¡Lo abro y cierro del otro lado! ¡La punta regresa al medio! ¡Usaré este palito para abrir las esquinas! ¡Listo! ¡Y ahora la segunda! ¡Genial! ¡Funcionó! ¡Ahora meteré este costado! ¡Y lo mismo del otro lado! ¡Genial! ¡También doblo en la parte superior! ¡Casi termino! ¡Vamos a abrirlo! ¡Parece una cajita! ¡A crear otras! ¡Tarán! ¡Un arcoiris de colores! ¡Uf! ¡Mira lo que hice con papel! ¡Lo ves! ¡Cajitas apretujables! ¡Un papi de papel! ¿Es broma? ¡Odio el origami! ¡Uf! ¡Oh! ¡Esto se estira y es flexible! ¡Pondré rayas a la cola de mi gato! ¡Eso me da una idea! ¡Cuidado! ¡Aquí viene un gusano! ¡Basta! ¡Intento colorear! ¡Esta broma será genial! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Mira esto! ¿No es increíble? ¡También es un telescopio! ¡Ay! ¡Como sea! ¡Si no te importa, volveré a mi arte! ¡Listo! ¿Qué opinas de esto? ¡Ah! ¡Eso no es impresionante! ¡Puedo hacerlo! ¡Mira! ¡Lo doblo para darle forma! ¡Y conecto los extremos! ¡Listo! ¡Oh! ¡Este triángulo quedó genial! ¡Tarán! ¡Muy bien! ¡Probemos algo diferente! ¡El símbolo del infinito! ¡Perfecto! ¡Listo! ¿Qué me dices? ¿Bromeas? ¡Es aún más fácil! ¡Conectaré estos dos! ¡Conectaré estos dos y los extenderé! ¡Y luego daré una vuelta! ¡Se mueve mucho! ¡Mira! ¡Lo logré! ¡De acuerdo! ¡Buen trabajo! ¡Sigue uno extra difícil! ¡Una hélice! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡También será fácil! ¡Comenzaré estirando estos dos! ¡Listo! ¡Ok! ¡Pensemos un momento! ¡Los enrollo como en el dibujo! ¡Oh! ¡Déjame verlo, por favor! ¡Oh! ¡Ehm! ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Sí! ¡Ahora cierra los ojos! ¿Que los cierre? Bueno, supongo que puedo. ¡Jeje! ¡Esto será genial! ¡Oye! ¡Por fin puedo dibujar en paz! ¡Guau! ¿Qué? ¿Ah? ¿Una mujer? ¡Jeje! ¡Como sea! ¡Oh! ¡No era mentira! ¡Guau! Bien, es hora de sudar. ¿Con qué empiezo? ¡Oh! ¡Eso es muy pesado! ¡Seguro que ella querría salir conmigo! ¡Ya estoy calentando! ¡Hasta su sudor es lindo! ¡Sólo mira cómo brilla! ¡Vaya! ¡Mi corazón late rápido! ¡Eso basta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y ahora está saltando! ¡Da tantos saltos! ¡Sólo mírala! ¡Oh! 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 ¡Mi sangre bombea ahora! ¡Allá voy, chicos! ¡Jake hará su jugada! ¡Como sea, amigo! ¡Ahem! ¡Ahem! ¡Oh! ¡Eso no es bueno! ¡Olvidé ponerme desodorante! ¡Pero bueno! ¡Más vale tarde que nunca! ¡Listo! ¡A quitar ese hedor! ¡Oh! ¡Está muy mojado! ¡Y un poco espinoso! ¡Ay no! ¡Creo que se acabó! ¡Oh! 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 ¿Queda algo ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! Sabía que no estaba vacío. ¡Quiero usar bastante! ¡Uh! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Ah! ¡Como sea! ¡Te ayudo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ajá! ¡Me asustaste! ¡Mira! ¡Por favor, que huela mejor! ¿Me ayudas con mis flexiones? ¡Pero sin desmayos! ¡Oh! ¡Alguien dejó su desodorante! ¡Lo cual es genial porque mis axilas apestan! ¡No! ¡Guau! ¡Esta película da miedo! ¡Pero me encanta! ¡Están atrapados ahí por siempre! ¡Ay no! ¡Hablando de baños! ¡Tengo que ir! ¡El tiempo es crucial! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡El trono es todo tuyo, hija! ¡Solo ve y descarga el agua cuando acabes! ¿De acuerdo, hija? ¡Ajá! ¡Ahí vas, cariño! ¡Ahora tómate tu tiempo, ¿ok? ¡Te aviso cuando acabe! ¡Pero primero! ¡Sabes! ¿Qué es eso, papi? ¡No! ¡El punto es ir al baño! ¡No pescamos ahí, tontita! ¡Oh! ¡Es una locura! ¡Siéntate aquí, ¿ves? ¿Igual que tú? ¡De acuerdo! ¡Muy bien! ¡Hay mucho silencio! ¡Ah! ¡Mira, papi! ¡No! ¡Ah! ¡Qué estresante! ¡Sin ponerse de cabeza! ¡Usa el papel! ¡Ajá! Creo que puedo hacerlo. Ok, ¡Solo quédate ahí! ¡Por favor, sin bromas! ¡Ah! ¡Papá, estoy atrapada! ¡Ah! ¡Cómo siquiera pasó! Ok, ¡por favor, solo ve al baño! ¡Es divertidísimo! ¿Disculpa? ¿Qué dijo esa cosa? ¡Alto! ¡Ese juguete puede ayudar! ¡Déjame ver! ¿Ah? ¡Bien! ¡Pasa el rato con tu amigo flamenco! ¡Ellos también van al baño, ¿ves? ¡Mira! ¡Bebe un poco de agua! ¡Bebe agua como yo! ¡Sí, pero tiene que salir pronto! ¡Genial! ¡El agua me atraviesa! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Y mira! ¡El pis sale ahora! ¡Creo que es mi turno! ¡Pero quiero privacidad! ¡Pero... ¡Yo puedo! ¡El trabajo en equipo siempre ayuda! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ah! ¡Me siento genial esta mañana! ¡Y también me veo muy bien! ¡Bueno, mis dientes podrían mejorar! ¡Y esa basura amarilla! ¡Ugh! ¡Puedo intentar limpiarlos! ¡Por ejemplo, con pasta dental! ¡Creo que eso es lo que es! ¡Alto! ¡Ya sé! ¡Puedes ayudar, ¿no? ¡Ahí vas! ¡Ajuste perfecto! ¡Ajá, soy aterrador! ¡Ajá, jajá! ¡Deberías tener miedo! ¿Y esto? ¡Voy a probarlo! ¡Hagamos que tus dientes brillen, bebé! Ok, exprimamos un poco. Un color interesante, ¿no? ¿Quién dice que los arcoiris tienen que estar en el cielo? Me gusta ver el mío de cerca y hacerlo personalizado. Verteré esta solución en estos frascos de agua coloreada. Aléjate, esto podría ensuciar. ¡Wow! ¡Míralo ir! ¡Es asombroso! ¡Me encanta cómo se mezclan los colores! ¡Es como una cascada arcoiris! Podría ver esto todo el día, entonces, ¿quién va a limpiar esto? ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Este va a ser el mejor día de todos! ¡Oh, estás aquí! Por supuesto, hoy traje a Kissy Missy. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que tengas un lindo día! ¡Hola, Mandy! Ven aquí, te ves tan linda. ¡Por favor, basta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nos vemos pronto! ¡Es asqueroso! No me gusta recibir a tantas personas. ¿Y qué es esto? Solo me gusta Hogi Wogi. Hola, Mandy. Mira lo que tengo. ¿Cómo lo supiste? ¡Me encanta! Vamos a jugar. Nunca he sido tan feliz. Es el regalo perfecto. Oh, yo traje flores. Toma, eso. Muchas gracias. Oye, para eso están los amigos. Creo que me equivoqué. ¡Feliz cumpleaños, Mandy! ¿Qué es eso? Sácalo de aquí. Pero, pero, las elegí yo misma. No puedo dejar que eso suceda. Sé lo que tengo que hacer. Tengo algunos globos. Solo necesito un poco de gas. Me alegro de haber comido el burrito para el almuerzo. Oh, sí. Eso se siente bien. Ahora tengo que darle la forma correcta. Espero que no reviente. Un giro más y... ¡Listo! Hola, Mandy. Mira lo que traje. ¡Guau! Mira eso. Es asombroso. ¿Qué es ese olor? Lo hice yo misma. Espero que te guste. Si me gusta, me encanta. Es todo lo que he soñado. Solo míralo. Es... Es maravilloso. Estoy tan feliz. Esto no es justo. Pero tengo una idea. Impresionante. Estoy comiendo confeti. Está en todas partes y sabe a... Gas. Estoy tan confundido en este momento. Espera. Mi globo. Ya no está. Oh, sí. En serio. Nadie huele eso. Es desagradable. ¿Y ahora qué? Hagamos una fiesta. ¡Jujú! Mira el baile de Kizzy. Oh, sí. Huggy tiene movimientos mucho mejores. Mira, quiere bailar con Kizzy. Qué romántico. Hacen una pareja tan linda. ¡Jujú! Vamos, Stacy. Canta conmigo. Oh, wee. La, la, la. Oh, hola. Chup, chup. Toma el micrófono, Huggy. Qué hermosa voz. Vamos a ser superestrellas. Oh, claro que sí, amiga. Mira a los bailarines de respaldo. No puedo competir con ellos. Necesito un descanso. Me pregunto qué hay en la televisión. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al show. Tengo grandes planes y un montón de diversión para ti. ¡Wow! Mira esto. Haz un movimiento. Es tan agraciado. ¿Qué tan grande será esta burbuja? ¡Es enorme! ¿Has visto algo así? ¡Wow! Eso es genial. Vaya, estoy volando. ¡Qué vista! Puedo ver mi casa. Eso me da una idea. Necesito una hoja de cartulina azul. Ahora es hora de dibujar. Quiero hacer un Huggy Wuggy. Espero hacerle justicia. Esos son sus ojos. Ahora haré su pelaje. Necesito que los picos queden perfectos. Bien, eso se ve genial. Ahora lo colorearé. Este rojo es perfecto para los labios. Usaré amarillo para las manos. ¿Y los pies? ¿Qué sigue? No debo olvidar colorear los ojos. Me tomaré mi tiempo. Quiero que se vea bien. Dejaré un pequeño círculo blanco en el centro. Muy bien. Ya casi termino. Ahora puedo recortarlo. Necesito un globo para la siguiente parte. Lo inflaré. Y lo pasaré por el agujero en la boca de Huggy. Hice un segundo contorno de Huggy. Los pegaré juntos. Ahora cuando lo presiono, el globo sale. Esto es justo lo que quería hacer. ¡Es genial! Podría hacer esto todo el día. Espero que les haya gustado estos chicos. ¡Guau! Tienen que ver esto. Este es un contenido exclusivo. Stacy tiene algo especial que mostrarles. ¡Manos fuera! ¡No! ¡Mi teléfono! Por favor, que esté bien. Fue un accidente. Lo siento mucho. ¡No! Bien hecho. ¡Mayordomo! ¿En serio? ¿Cómo lo haces? Con buen personal. Veamos qué hay aquí. ¡Vaya, un pulpo! Es tan suave. ¡Vaya! ¡Cambia de color! ¿Qué? ¡Es impresionante! No quiero la caja. Aguarda. Creo que hay algo aquí. No puede ser. ¿Una caja mágica? Este es tan lindo. ¡Ja! Ahora está gruñón. Voy a intentarlo de nuevo. Quiero otro peluche. ¡Funcionó! Estoy tan celosa ahora. ¡Oh! Es un zorro. El que más me gusta. ¡Mira luz! Me siento muy afortunada. Pero yo no tengo nada. ¿Puedo ver la caja? Seguro. ¿Por qué no? Caja mágica. Por favor, dame un juguete. Aquí va. Vaya, qué decepcionante. ¿Qué debo hacer con esto? No me preguntes a mí. ¡Lo tengo! Haré mi propio juguete. Dibujo el contorno de un animal. Creo que dibujaré una rana. Pero va a ser súper linda. Hice el contorno de una segunda rana. La parte de atrás. Ahora a cortar. Solo sigo las líneas. Debo tomarme mi tiempo. No quiero equivocarme. ¡Perfecto! Ahora un poco de cinta. La pondré en la rana. Hago lo mismo con la parte de atrás. Pego cartón al borde. Luego la rana va encima. A llenarla con algodón. Debería bastar. ¿Quedó bien? Se siente bien cuando la aprieto. ¡Me gusta! ¡Vamos a jugar! ¡Hola, ranita! No hacen falta juguetes caros para divertirte. Solo imaginación. ¿Cuál es tu juguete favorito? Cuéntanos. Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos geniales como este. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!